Tres. Un magistrado de la Corte Suprema nos confirmó que existe la inquietud sobre quién sería el vicefiscal de quien fuera elegido como fiscal general. En la Corte circuló el rumor de que uno de los candidatos podría ser el exmagistrado Leonidas Bustos y un grupo de magistrados hizo saber que no veía con buenos ojos esa candidatura. Así lo reveló esta sección ayer. Hoy el magistrado Bustos nos envió la siguiente comunicación. Quiero informar que jamás he estado interesado en el cargo de vicefiscal general de la Nación por. Primero, de acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2015, estoy inhabilitado para ejercer el cargo de fiscal, lo cual podría ocurrir si fuese vicefiscal ante la ausencia temporal de aquel. Segundo, por haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Gobierno Judicial, considero impropio, no obstante lo honroso del cargo, aceptar supuestamente esa dignidad después de fungir como presidente de una de las ramas del poder público. Tercero, porque no estoy aspirando a dicho cargo. Y cuarto, en ningún momento le he hecho una solicitud al doctor Nesor Humberto en dicho sentido, ni él me ha hecho un ofrecimiento de tal naturaleza. Por tanto, lamento que terceras personas con fines innobles hubiesen asaltado la buena fe de ese medio de comunicación, induciéndolo a suministrar información equivocada. Atentamente, José Leonidas Bustos Martínez. Esta sección le consultó a Nesor Humberto Martínez si era cierta la versión que circuló en la Corte sobre la supuesta candidatura del exmagistrado Bustos y respondió Esa versión carece de todo sustento. Nunca he mencionado ni en público ni en privado el nombre de quien ejercería la vicefiscalía en caso de que yo sea elegido fiscal. En varias ocasiones y en la misma Corte he manifestado que el nombre del doctor Bustos no está dentro de mis alternativas. Algo más, lo que sí he dicho es que me gustaría ver a una mujer en ese cargo. Y lo digo en serio. Repito, la fuente de la información fue un magistrado de la Corte. Y la inquietud la hubo hasta hoy. Lo que no sé es quién la originó. Hasta mañana. Que descanse.